Este animal es increíble. Se llama gacela. Bienvenidos al fascinante mundo de las gacelas. Estas esbeltas criaturas son famosas por su velocidad y agilidad. Sabías que pueden alcanzar hasta 90 kilómetros por hora. Aunque son pequeñas, son increíblemente fuertes. Sobreviven en los desiertos más duros, resistiendo temperaturas extremas. Impresionante, ¿verdad? Su vista aguda es vital para su supervivencia. Pueden detectar a los depredadores desde lejos. Así es, las gacelas son muy perceptivas. Finalmente, las gacelas son animales sociales. Viven en grandes grupos para protegerse mutuamente. ¡Qué increíble es la naturaleza!